Pues en esta ocasión me encontré una culebrita chata oaxaqueña Tengo que decir que son un poco más escasas que las mexicanas Pero pues aquí la tenemos Son animalitos bastante tranquilos Y aparte pues son completamente inofensivos Ya que no cuentan con ningún tipo de veneno Y pues también se les conoce como chirrioneras rayadas Aquí la tenemos Son animalitos bastante ágiles Esta la logré alcanzar porque se metió debajo de unas rocas Pero de lo contrario hubiese sido bastante complicado capturarla Ya que son bastante ágiles Aquí están mis cachorros Están algo cansados Estamos a unos 35 grados Y pues no hay nada de nubes Por eso es que se vinieron a refugiar acá debajo de esta sombra igual que yo Bastante bonita no mis amigos Este pues se podría decir que es un ejemplar juvenil Ya que los ejemplares adultos pues por lo regular superan el metro Llegan a medir un metro veinte quizás un poco más Y pues una forma de identificarlas Estas de estas de las culebras chatas mexicanas A esta que es la culebra chata oaxaqueña Es que en esta parte negra de acá les atraviesa otra línea A todo lo largo de su cuerpo Una línea Es un poco más amarillenta Y pues se podría decir que tienen Sus colores un poco más amarillos Estas son entre cafés y cremitas Tengo que mencionar que también son unas excelentes trepadoras Ya que también suelo encontrarlas mucho sobre los árboles Quizás depredando pequeños lagartos que alcanzan a subir ahí O crías de aves Y pues por debajo tiene unos colores aún más llamativos En la parte de atrás siempre tienen este Rosa como Rosa salmón se podría decir No sé si se alcanza a apreciar Bien como lo estoy apreciando yo Aquí en la vida real Ya que tiene una iridescencia Bastante bonita Cuando le tocan los rayos del sol Y pues en frente de su cabeza Tienen este color Como amarillo verdoso Casi fosforescente Tengo que mencionar que Estas especies de culebras chatas O las salvadoras Bueno así es su nombre científico Salvadoras Pues tienen una particularidad Y esa particularidad es que Cuando se sienten amenazadas O alguien las manipula Suelen defecar Y pues su excremento es un poco desagradable Ya que tiene un aroma como a Bueno parecido a los charales Cuando los fríen Solo que un poco más fuerte Y se podría decir que un poco Más desagradable Pero pues Este no fue el caso No sé si No haya comido nada aún Pero por lo regular Siempre que manipulo Estas especies Suelen defecar en mis manos Pero pues En esta ocasión No pasó No se quiere estar quieta Para que la puedan observar bien No se quiere estar quieta Para que la puedan observar bien Este ejemplar ha de medir Unos 80 centímetros No sé si ya lo haya mencionado Solo que son bastante delgadas Ya se está agarrando de esta ramita Para intentar escapar Y pues Quisiera mostrarles Su habilidad Para trepar los Árboles Y pues Ya dejarla en paz ¿No? Así que Nos moveremos Hacia esos arbustos De por allá Que se ven un poco más grandes Y pues Ya la dejaremos en paz Me parece que este es un buen Arbolito ¿No? Para liberarla Miren Y pues allá va Como les mencionaba Son bastante hábiles Trepando árboles Me acercaré un poco más Para Espantarla Miren Con qué facilidad subió Se podría decir Que corren Sobre las ramas ¿No? Aparte de que Se camuflajan Bastante bien Si uno pasa Por acá Sin voltear A ver Hacia arriba O incluso Si volteas Es bastante difícil Que las encuentres Sobre los árboles Ya que al ser Bastante delgadas Y esas rayas Que tienen Pues hace que se Confundan Con su entorno Tienen un Camuflaje Pues casi perfecto De hecho Desde acá Cuesta mucho Observarla Miren Me daré la vuelta O La veremos Desde otro ángulo Pero pues Va a ser bastante Difícil Encontrarla ¿No? Bueno Bueno Ni tanto Pero pues Si uno viene No está Pues Va Del Lado Y pues Bueno mis amigos, creo que es todo por ahora así que solo me queda recordarles, si les gusta este tipo de videos, por favor suscríbanse, activen esa campanita regálenme un like si conocen a alguien que le interesa este tipo de contenido, por favor compartan y pues muchísimas gracias por ver el video y